Love Alarm está basado en el webtoon del mismo nombre creado por Chung Ye Young el cual comenzó a publicarse en el 2014 y cuenta con 7 temporadas. Si les interesa leerlo pueden encontrar algunos capítulos en el canal de youtube de Love Alarm. Hola bienvenidos a Popcorn News mi nombre es Mariana, recuerda suscribirte a este canal si aún no lo has hecho, activar la campana para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos y también seguirme en todas mis redes sociales. En este vídeo te contaremos algunas curiosidades de Love Alarm. Lo que inspiró a Chung Ye Young a crear esta historia fue preguntarse cómo se adaptarían las personas a un mundo donde los sentimientos románticos son visibles y cómo eso cambiaría la forma en que amamos. Love Alarm es la primera serie original de Corea del Sur creada por Netflix. Kim So-Joon siempre fue la primera opción para interpretar a Kim Jo-Jo y la favorita de la creadora del webtoon. La actriz confesó que era fan de este webtoon desde mucho tiempo atrás y aunque se sintió muy halagada de que la consideraran para interpretar al personaje principal, también se sentía un poco presionada con los fans del webtoon a quienes no quería decepcionar por lo que lo pensó mucho antes de aceptar este papel. Kim So-Joon ha trabajado en esta industria desde muy pequeña y una de las cosas que más le emocionaba de formar parte de este proyecto era tener que utilizar uniformes escolares todo el tiempo porque fue algo que debido a su trabajo no pudo experimentar en la vida real. En un principio el papel principal le fue ofrecido al cantante y actor Angel So-Joon quien se vio obligado a rechazarlo por conflictos de agenda. La producción realizó un intenso casting para encontrar al actor que interpretaría a Suno, pues en este participaron más de 900 chicos, muchos de ellos modelos y cantantes K-Pop. Sin embargo, Song Kang se llevó el papel principal porque de acuerdo con la creadora de la serie, el actor tiene un aura inocente y sentimental. Antes de ser parte de este proyecto, Jung Garam también era muy fan del webtoon por lo que conocía perfectamente a su personaje. Esto le facilitó mucho las cosas a la hora de actuar, pero al igual que Kim So-Joon, el actor se sentía muy abrumado así que para poder calmar sus nervios se reunió en varias ocasiones con la creadora de la serie para poder interpretar a Hye-Joon con la mayor precisión posible. De acuerdo con Song Kang, su personaje es completamente diferente a él. El actor contó en una entrevista que en la vida real es introvertido y que le cuesta expresar sus sentimientos, por lo que se identifica mucho más con Hye-Joon. La directora quiso hacer esta serie un poco más oscura que la historieta y para ello incorporó acontecimientos más dramáticos en la vida de Kim Jo-Jo. Para la escena del aeropuerto donde Suno se quita la camisa y muestra sus abdominales, el actor tuvo que perder un poco de peso. Para lograrlo, siguió un estricto régimen de alimentación y ejercicio, el cual consistió en comer durante tres semanas solamente pechuga de pollo. Debido a la serie, la producción lanzó una aplicación oficial de Love Alarm donde se involucraron especialistas y hasta la mismísima creadora del webtoon. Su intención era hacerla lo más parecida a la del show, aunque lamentablemente esta app no funciona como la de la serie, por lo que no nos ayudará a saber quién está interesado en nosotros. Aquí la única manera de ganar corazones es a través de los eventos que anuncian en la app, que al parecer solo han sido realizados en Corea. De hecho, por el estreno de la serie, Netflix realizó un evento en Seúl cerca del lote World Tower donde ofrecieron una increíble experiencia interactiva. Solo para entrar en contexto, al final de cada capítulo nos mostraban cuáles son las instrucciones para aprender a utilizar la app si esta funcionara tal cual como en la serie. En una entrevista para Cosmopolitan, los actores confesaron si ellos descargarían la app en la vida real. Kim Soo-jun contestó que nunca la descargaría porque prefiere mantener las cosas reales y es que al tener la app, seguramente la estaría revisando constantemente y quedaría atrapada en ella, en lugar de expresar sus sentimientos. Sung Kang tampoco la descargaría porque no le gusta la idea de exponer sus sentimientos tan fácilmente, ya que sería un poco vergonzoso. Mientras que Jung Garam dijo que sí lo haría, ya que para él confesar los sentimientos por alguien es algo difícil, por lo que la app podría ayudarlo a expresarlos. Kim Tae-jun confesó que en la vida real no le gustan los chicos malos y que si de ella dependiera, Kim Joo-jo se quedaría con Hye-jung. Una de las cosas más difíciles para la creadora de la serie fue tener que dejar el final abierto para que los fans quedaran en suspenso y pidieran una segunda temporada. De hecho, esta es la primera vez que dirige el final de una temporada, ya que las series coreanas funcionan de manera diferente, pues una vez que terminan, terminan para siempre. Y ya que tocamos el tema de la siguiente temporada, la creadora contó que solo si la serie es bien recibida por el público, producirán otra temporada. Como sabemos, a Netflix le gusta tomarse su tiempo para analizar los resultados y decirnos si apostarán por otra temporada o ese será el final. Habrá que tener paciencia para saber si veremos más de Love & Learn porque quedaron muchas preguntas sin resolver y sobre todo saber si le serán fiel a la historia del webtoon. Compártanme si en la vida real existiera esta aplicación y funcionara tal y como en la serie la descargarían. Por aquí abajo les dejo todas mis redes sociales. Mi nombre es Mariana, nos vemos en el próximo Poker News.